¿Cómo se siente en Victoria? Pues muy emocionada de estar estrenando esta gran serie de comedia que lleva muchísimo tiempo representando a Victoria, mi tocaya. Y justamente después de la bioserie de Gloria Trevi, pues qué emoción estar en un proyecto de comedia, pasar del drama a la comedia. Oye, ¿cómo te sentiste? Porque al final va a estar muy divertido lo que vamos a ver. Sí, bueno, la verdad es que va a ser un cliché, pero es un reto para mí porque yo hace mucho no hago algo de comedia y más que estuve en lo de Gloria Trevi, que fue muchísimo drama y pues pasar a comedia. Obviamente me dieron asesorías, me acogieron muy bien toda la producción. Y pues siento que lo he agarrado bastante bien porque es un estilo de vida. ¿Cómo vamos a ver a tu tocaya? Cuéntanos. Pues revolucionada. ¿Y hippie? Hippie. Ahí ya verán el proceso, pero yo creo que este personaje viene a decir un mensaje de cambio personal y cómo puede impactar a los demás, cómo va creciendo como persona, cómo se empieza a dar cuenta de las cosas y cómo ella quiere buscarse a ella. Oye, ¿cómo te llegó la sorpresa? Hiciste un casting, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, estaba en la serie Gloria Trevi y hasta que me llamaron y me dijeron oye, hay un casting para la serie, para el personaje de Victoria. Y yo, ok, bueno, o sea, va a estar complicado porque ese personaje ya existía, pero pues yo voy a hacer mi versión, vamos a ver y ya aquí me ven. Y si no hubiera sido, yo hubiera sido cualquier otra actriz, pero yo estoy muy feliz de estar en esta oportunidad y que el señor Pedro Ortiz de Finido me haya dado esta oportunidad. Mucho éxito, Victoria. Gracias.